Para simplificar, primero tenemos que ver si algún número de arriba y de abajo tiene mitad. A ver, arriba el 15 no tiene mitad, el 2 si tiene mitad, ¿verdad? Allá, a ver, busquemos abajo. Allá, pero abajo no hay nadie que tenga mitad, entonces nos olvidamos de la mitad. Ahora vamos a ver la tercia. Arriba, ¿habrá algún número que tenga tercia? El 2 no tiene tercia porque 2 entre 3 no es exacto. ¿El 15? El 15 sí tiene tercia porque 15 entre 3 es exacto. Bien, abajo, ¿algún número que tenga tercia? ¿El 75 tiene tercia? Sí, ¿verdad? Hay un truco para saber si un número tiene tercia o no. ¿Cómo era? Sumamos sus cifras. 7 más 5 es 12. ¿12 se puede dividir de forma exacta entre 3? Sí, allá entonces 75 sí tiene tercia, así que tercia y tercia. No te olvides que decir tercia es como decir divídelo entre 3. 15 entre 3 es 5. 75 entre 3 es 25. Ahora, arriba ya no hay números que tengan tercia, ¿verdad? Porque ni el 5 ni el 2 se pueden dividir entre 3 de forma exacta. Ahora probemos con el 5. ¿Arriba algún número tendrá quinta? Para tener quinta el número debe terminar en 0 o en 5. Acá el 2 no termina ni en 0 ni en 5, pero 5 sí. Allá, él tiene quinta. Abajo también porque termina en 5, así que quinta y quinta. Decir quinta es como decir divídelo entre 5. 5 entre 5 es 1. 25 entre 5 es 5. Listo. ¿Quién quedó entonces arriba? 1 y el 2. ¿Qué quedó abajo? Solamente el 5. El 2 con el 5 ya no se pueden simplificar, ¿verdad? Porque el 2 lo único que tiene es mitad, pero abajo el 5 ya no tiene. Así que ahí terminaría. ¿Quién quedó arriba? 1 por 2, que sería 2. ¿Qué quedó abajo? Solamente 5. 2 quintos. Como si salкó? 5. 7. 10.